Estoy algo perdida del tiempo aquí en Argentina. Bueno, compañeras, compañeros, gracias por la invitación, sobre todo a los compañeros y compañeras del ALBA, del cual nuestro movimiento también forma parte de este gran sueño de Fidel y de Chávez, que es el ALBA. Nos convoca aquí el pensamiento, la acción de Fidel Castro. Y para nosotras, las venezolanas, digamos, es punta de lanza el pensamiento del comandante Fidel Castro en la construcción de la Revolución Bolivariana. Y veníamos hablando con la compañera, que nosotros decíamos hablar de Fidel Castro es hablar también de Hugo Chávez. Hablar de Fidel Castro también es hablar del proceso revolucionario que, de una u otra forma, Fidel, ese gran hombre, y sobre todo el pueblo cubano, ayudó mucho en la construcción de la Revolución Bolivariana. El primer encuentro que tuvo Fidel y Chávez fue en el 94, después que Chávez sale de Yare y andaba todavía con esa idea de hacer la revolución de las armas, y Fidel le dice, mira, por ahí no es el camino, vamos a ir a construir una revolución democrática con los pueblos y la movilización del pueblo. Marca mucho esto porque las compañeras hacen un recuerdo de todo lo que ha pasado en sus países, y en el caso de Venezuela, cuando se inicia el proceso revolucionario en Venezuela, digamos, hacemos un corte histórico, ¿no?, de lo que era la Cuarta República y lo que es la Quinta, pero nosotros lo hacemos más desde el movimiento, es como un proceso histórico de la lucha del pueblo venezolano. Y tiene que ver porque el papel de la mujer en Venezuela, al igual que el resto de la región, estaba simplemente sumergida al trabajo del hogar. Teníamos unas mujeres despolitizadas, desmovilizadas, simplemente eran compañeras que estaban para el trabajo del hogar, y en el caso de los sectores campesinos, era más duro el tema de ser mujer, ¿no? Entonces, y lo que se vendía a nivel internacional sobre el tema de la mujer en Venezuela era simplemente los concursos de belleza y los grandes buques petroleros que tenían los nombres de esas reinas de belleza. Sin embargo, eso no es el espíritu de la mujer venezolana. Con la revolución bolivariana, al frente, donde nosotros humildemente siempre lo decimos que gracias con el aprendizaje y el apoyo del comandante Fidel Castro y de las brigadas cubanas en Venezuela, Chávez se convirtió en un alumno de Fidel Castro. Y no nos da vergüenza decirlo, nos sentimos orgullosos y orgullosos de decirlo, que gracias a Fidel Castro, digamos, hicimos y profundizamos un proceso revolucionario encabezado por Hugo Chávez. Eso, y a Chávez siempre también nos decía en sus alocuciones que más que un amigo, Fidel era su padre. Y lo decía con mucho orgullo, porque él decía que más que su padre político, era un hermano, era un compañero, y que en todas las circunstancias por las cuales atravesó la revolución bolivariana, Fidel estuvo allí incondicionalmente en todo momento. Cuando se da el golpe de Estado, me estoy adelantando un poquito a la historia, antes de entrar en los golpes de Estado, bueno, uno que Chávez llega al poder y habla sobre el tema de la constituyente, cambiar todo el marco constitucional de Venezuela. Allí se convoca, tanto a mujeres y hombres, pero también se convoca a los indígenas e indígenas a participar en este proceso de discusión de la constituyente. Y podemos decir que es la única constitución, la constitución del 99, que tiene perspectiva de género, donde nosotras, a través de un marco legal, somos reconocidas como venezolanas y como ciudadanas. Cuestión que no teníamos en la constitución del 61. Aparte de que nos dan también el derecho y la seguridad a la familia, que tampoco estaba contemplada en la constitución del 61. Pásanlo el tiempo y bueno, cuando se aprueba la ley de tierra y en ella, Chávez, que ya veníamos de una lucha campesina, que ya se venía de toda una organización campesina, Chávez en la ley de tierra, de acuerdo al artículo número 14, habla de que era prioridad la entrega de tierra para las géneras. Esto no era casual, sino que bueno, también veríamos el ejemplo de Cuba y toda la revolución que tenía que ver en materia agrera que se estaba dando en Cuba. Y esa ley, conjuntamente con la nacionalización de los hidrocarburos, trajo un golpe de Estado, se produjo un golpe de Estado en Venezuela. Y hago mucho hincapié en el tema del golpe de Estado porque quienes salieron en la defensa del hilo constitucional y quienes salieron en defensa del rescate del comandante Chávez fueron las mujeres venezolanas. Sin movimiento, sin agrupación, simplemente fue la expresión del sentir de la mujer venezolana. Y eso da un cambio radical en la política que se venía dando en cuanto al tema de la mujer en Venezuela. Primero porque empezamos a desempolvar la historia y a buscar en la historia a las grandes luchadoras independentistas que tuvimos en Venezuela y en Latinoamérica. Que incluso nosotras mismas no conocíamos porque, como dice la compañera, no las borraron de la historia. Y eso fue un proceso muy interesante porque fue el mismo Chávez que se puso al frente de esa búsqueda, de esa investigación sobre el tema y nos llamaba, nos convocaba y era un tema que nos convocaba a todas en aquel momento. Y paralelo a eso, Fidel, en ese acto humano de internacionalismo le dice a Chávez ya es hora de profundizar cambios sociales en Venezuela. Y es cuando comenzamos con el tema de las misiones socialistas o las misiones que las que se pusieron al frente de las primeras brigadas de alfabetización en Venezuela fueron las mujeres. Entonces, cuando llegan las brigadas de alfabetización con el programa Yo Si Puedo, que era un programa de los compañeros cubanos que se utilizaban, que era para alfabetizar, no solo era alfabetizar a toda la población venezolana, las brigadas que prestaban las casas y todo el tema logístico para los compañeros y compañeras cubanos fueron las mujeres. En un proceso heroico y de confianza hacia el comandante Chávez. Esto ayudó a que muchas mujeres se alfabetizaran y que empezaran entonces a pelear a pelear espacios de poder también con los hombres. Pero es que esa revolución o ese despertar de las mujeres teníamos un líder. Teníamos un hombre que también entendió la necesidad de lo que decía Fidel, decía Birma allí, de que el pueblo, que Chávez y el pueblo eran una misma cosa. Él sentía y lo decía yo no puedo, no podemos hacer una revolución sin la incorporación de la mujer en estos procesos. Bueno, luego allí comenzamos con las misiones de Barro Adentro y toda esta cantidad de misiones de salud que vinieron a reivindicar sobre todo el déficit de salud que teníamos y las complicaciones que se estaban presentando en todos los ámbitos políticos económicos y Fidel dice, mira, allá va. Aquí también tenemos que formar a médicas y a médicos y quienes encabezan la primera brigada de médicos que van a la Universidad de La Habana a formarse en medicina fueron las mujeres. Salieron al frente en esa batalla de batas blancas como decían ellos que fueron las que digamos, viajaron a Cuba y que hoy son médicas comunitarias en el país. Entonces, esa complicidad, esa amistad, nosotros decimos complicidad en el buen sentido de la palabra, de estos dos grandes gigantes y esa claridad política que tenía Chávez de dejarse guiar, de dejarse formar por este gran hombre, este gran ser humano como fue Fidel Castro, ayudó también a hacer transformaciones muy importantes en el pueblo venezolano. y luego viene el tema que no solamente era estudiar, sino que, bueno, qué está pasando con la mujer porque cada día pedíamos más espacios de participación porque, bueno, ya está bien, aprendemos a leer y ahora qué. Entonces, bueno, sale la misión Rivas, la misión Sucre, que es el tema de municipalizar la universidad en Venezuela. Nacen las universidades y los tecnológicos y la idea era, y la idea, porque todavía está, es que esas universidades estén municipalizadas o se encuentren en los territorios. Entonces, ¿quiénes son las que mayor matrícula que tenemos es de mujeres, ¿no? Y por decir una cifra, de dos millones de estudiantes, el 60% son mujeres actualmente estudiando en este sistema. Entonces, esto quiere decir que hay una incorporación masiva a los sistemas educativos de la participación de la mujer. Viene una situación que para nosotros fue la más fuerte que es cuando nos dan la noticia de la la noticia de la enfermedad del comandante, ¿no? y allí para nosotros, para el pueblo venezolano, pero sobre todo para la mujer venezolana, eso a nosotras nos tocó mucho porque veíamos que era el hombre que luchaba dentro de una sociedad tan machista como es la sociedad venezolana, ya con unas características que habíamos conversado anteriormente y aparte de que Chávez venía de un estado llanero que se profundiza aún más el tema del machismo en esos estados y que se pusiera al frente de las luchas de las mujeres ya eso se veía de la calidad revolucionaria y el compromiso que tenía sobre este sector. En plena enfermedad Chávez firma la ley regresa de Cuba y firma la ley del trabajo, una ley donde nos da la participación del 50 y 50 a todas nosotras donde tenemos seis meses de pre y por parto donde esa ley también dice que no tienes por qué hacerle un examen de embarazo a las mujeres antes de ingresar a los puestos de trabajo porque igual tienen derecho a la labor donde legaliza el tema del trabajo de la ama de casa que es un derecho y que es un trabajo también que tiene que ser contemplado en la ley del trabajo donde las mujeres el tema para las jubilaciones se reducen a 52 años que ya a los 52 años las mujeres tienen derecho a su pensión hayan o no hayan trabajado en la administración pública o hayan o no hayan trabajado en el sector privado o sea que la mujer campesina que la mujer obrera que la mujer ama de casa también tiene derecho a la pensión y por eso se crea entonces la misión amor mayor si no la podemos ingresar en el sistema en el sistema público entonces la misión amor mayor a través de un censo que la hacen son las compañeras mujeres pueden hacer pueden tener ingreso a esta misión y bueno hablar también que todas estas misiones siempre estuvieron con el acompañamiento y la vigilancia de estos grandes hombres como fue Fidel y fue Chávez y Fidel siempre que iba a Venezuela lo primero que hacía era revisar como estaba funcionando el sistema de misión PULS y las de las misiones de barrio adentro porque allí estaban las brigadas de médicos cubanos y siempre hacía crítica Fidel cuando estaba en Venezuela aún siendo amigo del presidente Chávez aún siendo su como decía Chávez su padre nunca dejaba la crítica a un lado y siempre preguntaba dónde está la compañera qué está haciendo la compañera cuál es la posición que cumple la compañera acá y otro debate que se dio en Venezuela bastante importante fue el tema de la incorporación de la mujer a la fuerza armada que era imposible como una compañera como una mujer venida del pueblo iba a ser parte de las estructuras de mando de la fuerza armada y bueno el cambio de ley dentro de las fuerzas armadas permite ahora que cualquier mujer hasta la edad de 30 años pueda ingresar a la academia militar incluso estar en los componentes como mandos medios y mandos superiores en esta fuerza armada y tenemos tuvimos a Carmen Melende como la primera mujer siendo ministra de la defensa y jefa de la fuerza armada nacional bolivariana son muchas las tareas que nosotros aún tenemos es cierto que desde la revolución hemos podido conquistar desde el punto de vista legal y algunas reivindicaciones pero también consideramos como movimiento social que todavía nos falta mucho y nos falta digamos organizar el movimiento de mujeres buscar una plataforma que unifique la lucha de las mujeres y no y no quiero dejar por fuera en este poco tiempo es el tema de la incorporación de la mujer en la vida política activa a través de los consejos comunales y comunes esto fue un salto porque la constitución en la constitución de la república bolivariana habla de que tiene que haber una paredada de género de 50 y 50 en cualquier cargo de elección pública ya sea desde el sindicato consejos comunales o sea en todas las expresiones de elección popular tiene que haber la participación de la mujer pero más allá de un tema legal es la la conciencia que ha tenido la mujer venezolana en la incorporación activa de los emprasos organizativos de la revolución llámese consejo comunal que los consejos comunales es dentro de los territorios un barrio no una me dicen habla los argentinos por favor que no estamos a entender dentro de un barrio dentro de un espacio territorial allí se conforman los compañeros las vecinas los vecinos y toman la decisión de crear un consejo comunal independientemente estén dentro o no del territorio o sea dentro del mismo municipio entonces bueno en esas estructuras generalmente quienes están de vocera son las mujeres y las que organizan las asambleas de comuneros y comuneras son las mujeres en este momento nosotros que acompañamos 118 comunas como movimiento social en dos estados del país nosotros hemos registrado una participación de las compañeras más de un 80% que es una cifra bastante importante porque vemos el empoderamiento que tienen las compañeras que están debatiendo también con los guarones que se están organizando y que no es solamente desde ahora o sea estoy hablando de todo un proceso más de 15 años de lucha que se está dando en Venezuela aún con todas las contradicciones que podemos tener pero que es una participación activa de las mujeres luego bueno Chávez dice mira ya va ustedes está bien se están organizando en el consejo comunal y bien cuando el PSV abre como el partido Partido Socialista Unido de Venezuela abre la participación electoral a los cargos de elección electoral Chávez dice como primera condición es de que por cada hombre una mujer entonces allí se cumple el tema de la paridad y eso permitió de que muchas mujeres fueran a ser parte de la asamblea nacional que fueran gobernadoras que fueran alcaldesas que fueran concejales que ya a nivel territorial sin obviar el tema de todo este proceso que está haciendo el campo popular a través de las comunas y los consejos comunales ahora cuando nosotros empezamos todo nosotros no hablamos de desaparición física nosotros decimos que Chávez vive en cada uno de nosotros y cuando Chávez regresa el 8 de diciembre a hablarle a su pueblo a quien le habló fue la mujer venezolana y le decía ustedes son Chávez mujer venezolana y nos lo decía en cada locución y en cada momento y la mujer venezolana hemos sentido la responsabilidad histórica de lo que representa el proyecto bolivariano no solamente para Venezuela sino para Latinoamérica y por eso son las grandes luchas que se están dando en Venezuela de resistencia pero también de combate permanente en cada uno de los espacios de construcción donde nosotros estamos cuando se incrementa la agresión económica en contra de Venezuela se forman los comités de abastecimiento local que es un poco como para organizar el tema de la distribución de la comida y quienes se ponen en la vanguardia de esta organización son las mujeres entonces ahorita vemos una movilización de mujeres al frente de cada uno de estos procesos organizativos siendo jefes de calle son las que están al frente de la distribución de los alimentos son las que hacen el tema del empaquetado son las que hacen los censos para ver cuáles son los casos que están pendientes conjuntamente con las voceras entonces tenemos las voceras de los consejos comunales pero tenemos una gran movida en las comunas tenemos unas movidas en los comités de abastecimiento y esto volvemos y decimos todavía tenemos cosas que rectificar todavía tenemos cosas desde nosotras como mujeres plantearnos porque está bien está una situación coyuntural que es el tema de la guerra económica pero cuál va a ser el papel de la mujer venezolana antes después de salir de esta situación aún cuando nosotras decimos que bueno que esto el tema de la guerra económica contra Venezuela en vez de echar para atrás se va a acudizar aún más vemos iniciativa de las compañeras a través de las unidades de producción social pero sobre todo ha nacido en el ha nacido entre nosotras mismas un acto de solidaridad muy grande entre las mujeres venezolanas sobre todo las mujeres del interior del país un acto de solidaridad que nos caracteriza a todas las mujeres venezolanas que es el tema del compartir que es el tema de juntarnos y en función de esto nosotros como organización nos estamos planteando una plataforma recogiendo estos dos pensadores recogiendo estos dos sentimientos hermosos de Fidel y de Chávez y de nuestras compañeras heroínas estamos hablando de una plataforma que se llama Juntas Juntas y Juntas porque como organización mixta de hombres y mujeres creemos y pensamos que la revolución no solamente se va a hacer desde el campo de las mujeres sino que tiene que ser la incorporación también de nuestros compañeros a través de la sensibilización y la feminización de la política en todos sus espacios entonces es una discusión que también estamos haciendo porque el tema de las guarimbas o el tema de la violencia en Venezuela nos puso a reflexionar porque quienes estuvieron en la primera línea de batalla como milicianas fueron las mujeres que en todo momento defendieron su territorio que en todo momento no permitieron el avance del fascismo en las zonas de construcción llámese comunas casas comunales centro de diagnóstico integral donde están los compañeros cubanos actualmente y bueno y es triste porque ahí ustedes cómo actúa la derecha cómo actúa el fascismo y por lo tanto en Venezuela tenemos muy claro cuál es nuestro enemigo histórico aún con nuestras diferencias que podamos tener dentro del campo popular porque las tenemos aún con las críticas que podamos hacer nosotros nosotros y nosotras tenemos muy claro que nuestro enemigo histórico es el mismo y por lo tanto vamos juntos y juntas a luchar en contra de él gracias aplausos todos los días bueno pues no sé si alguno o algún comentario alguna pregunta no no